ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la nada que vas contigo, guapa EXU, EXU, EXU Me han engañado ALECIA PUBLICACIÓN Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh, cielo Bienvenidos y bienvenidas a esta edición Extra de EXU Para nuestras redes sociales y por supuesto Para nuestro canal de Youtube EXU, Radio U Tenemos muchísimos conciertos que cubrir Para este fin de semana 14, 15 y 16 de De abril, como que todo el mundo se puso De acuerdo para hacer conciertos Así que no nos alcanzó la agenda En nuestra querida emisora Radio U Pero siempre hay espacio Para la difusión de los eventos Que tiene la escena musical Costa Ricense En este caso Vamos a hablar del próximo evento Que va a ocurrir en cervecería Valle del Huarco Donde Colacho Donde Rejuntados Están rejuntando A una serie De compas Amigos de bandas Para hacer un concierto Junto a Mal Augurio Los Perros y Generación Perdida Y es este próximo Sábado 15 de abril Nos encontramos en este momento Con Vía Zoom Entrevistando a Cosby Rejuntados Y a Elote de Generación Perdida ¿Cómo están muchachos? Todo bien Todo bien Tony Muchas gracias por la invitación Buena vibra Ima Todo bien Muchas gracias Siempre por el espacio EXU Calidad Como siempre Un gusto Y ya saben que Cualquier banda Que desee Ser partícipe Ya sea de la radio O de nuestras entrevistas Para nuestro canal de YouTube Nos pueden escribir a Exum.radio Arroba gmail.com O escribirnos A nuestras redes sociales Muchachos Bueno Como lo adelantaba A un inicio De la grabación Este próximo sábado Se juntan Bandas Amigas De Rejuntados A hacer este concierto En cervecería Valle del Huarco Entonces Para iniciar la conversación Quería preguntarle a Cosby Sobre el evento Y por qué Estas bandas amigas Que están Accediendo a esta invitación De este próximo sábado Y también Cómo está iniciando Rejuntados este año Porque ya este sería El segundo o el tercer evento Si no me equivoco ¿Verdad Cosby? Así que contanos un poco Del por qué De este concierto Y el por qué De las bandas Que van a estar El próximo sábado En cervecería Valle del Huarco Mayo Buena nota Un saludo para todos Si no La idea Este va a ser Nuestro segundo evento Del año Nuestro segundo Porque el tercero Ya tú sabes ¿Verdad? Pero Vamos a seguir ahí La idea De este concierto Es llevar Nuestra música A la propuesta De la banda Y de las demás bandas A diferentes lugares Del país ¿Verdad? Para abarcar La mayor cantidad Posible De oyentes Por decirlo así Entonces Madre Nos complace mucho Presentar este Sábado Madre Con las bandas Este Malaugurio Los Perros Y los compitas De generación perdida Madre Estamos demasiado contentos De poder compartir Con ellos Y la idea es Compartir con ellos Y con nuestro público La música que nosotros Hacemos ¿Verdad? Y con el público De ellos también Entonces La invitación Se la extiendo A todo el mundo Que nos está viendo Y para que se lleguen Este sábado Madre A las 4 y 20 De la tarde Casualmente Ahí en Decolacho Ya todos saben Madre Este ¿Dónde es? Se puede Ahí en el barco Madre Pueden reservar Por siempre Móvil Y bueno El chivo A Star Tuanis Nada más Es de que se lleguen Quijenita Y todo El lugar Bastante bueno Buenas bebitas Buenas comidas Buenas bandas ¿Qué más les puedo pedir? ¿Qué hay? ¿Enrolar? Porque es de las 4 y 20 Yo creo Digo yo Ahí es Este mal Lleva el ramo De rosas Tienes enrolado Tienes enrolado Para no perder tiempo El Ote Lleva la rama Porque ahí Le vimos una ramita Muy bonita Y no de ciprés Bueno Ahora Creo que sería También bueno Conocer un poco De lo que ha venido Haciendo Cada una De sus bandas En lo que llevamos Del año Bueno Cosby ya nos hizo Un adelanto De que Ha venido Trabajando En una serie De eventos Este sería El segundo evento Lástima Habiera sido El tercero Por lo que Ya tú sabes Para no entrar Mucho en detalle El primero Fue el que fue En Starview Y este segundo Va a ser El Valle del Huarco El Ote Generación Perdida Que ha venido Trabajando Lo poquito Que llevamos De este 2023 Y como se tomó La invitación Que le hace Rejuntados Para este próximo 15 de abril Bueno Primero que todo Super agradecido Con Rejuntados Por tomarnos en cuenta La verdad Es que es una Banda hermana Que ya tiene Rato de estar En la escena Y más bien Para nosotros Es un placer Que nos tome en cuenta Que somos una banda Literalmente nueva Bueno para eso Nos motiva mucho La verdad Es que ya Hemos compartido Escenario Con la mayoría De las De estas bandas Y siempre ha sido Un total éxito Entonces Yo reitero Mi agradecimiento Y por el apoyo Que no solo Rejuntados Sino que muchas bandas Que ya tienen Un poco más de trayectoria Nos han venido Dando a nosotros Entonces Que es importante Rescatar esto Bueno Generación Perdida Viene sacando Un EP Cinco canciones Que ya está disponible Ahí en las plataformas No le hemos hecho Mucha bulla todavía Pero es que nos Bloquearon las cuentas Por subir estupideces Por andar subiendo estupideces Y gente fumando marihuana Y rogándose Nos censuraron ahí Entonces estamos Como un toque Bloqueados con las cuentas Pero ahí Estamos echando el hombro Ahí hemos mandado Varios correos Y Y Y Comentarios Ahí a la A la plataforma Para ver si nos liberan Pero no No Todavía no Pero si Hemos venido Trabajando En un material Nuevo Igual Lo que hemos ido Grabando Lo hemos ido Autogestionando Con ya Con mi hermano Que Que ahí ya se la juega Un poco Lo que es La grabada La masterización Y ya tiene su proyecto Con Geto Records Y con Desaseo También tiene Algunas Hay algún proyecto Entonces Ahí hemos ido Trabajando Propio Y siento que Cada vez Hemos ido Mejorando más Ahora Bueno Ya sacamos Ese EP De cinco canciones Que ha estado Sonando un poco Ahí lo hemos estado Promocionando Pero el 3 de junio Ese que venimos Con la Con la Como con la promoción Ya como Con el El chivito De lanzamiento Lo que viene Venimos trabajando Lo que queremos Trabajar nuevo Viene bien 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 Trabajado Bien Bien Con el tiempo Muchas veces Bueno Con lo anterior Si tú Tomamos el tiempo Pero para esto Que viene nuevo Que es un sencillo Que lo que queremos sacar Este año más Si viene un material Bastante bien trabajado Entonces De ahí vamos Dándole ganas Y Y súper agradecido Ahí con Cosby Toda la Zombie Todos los que están Ahí en la organización Porque Legalmente Estos chivitos Nos joguean mucho Para Para todo lo que viene Y estamos muy contentos Que este año Tenemos una agenda Full Por dicha Nos han tomado En consideración Muchas bandas Entonces Vamos a darle duro Y tratando de Mejorar siempre Y por supuesto Lanzarte De una vez La invitación Para que pasen Por cabina De Radio U A estrenar Esa próxima Producción No pueden faltar A la radio Si Estamos Estamos coordinándonos Bien A ver Cuando nos podemos Ablojar un poquitito Porque como todos Estamos breteando Y estamos tocados Con el brete Se nos queda Un montón difícil Para ir a la cabina O así Pero yo Quiero Sinceramente Estar ahí En cabina De la radio La verdad es que Para mí Sería conocerla Todo un privilegio Nada más Nada más de coordinarlo Con buen tiempo No te preocupes El hotel Lo podemos coordinar Eso Muchas gracias Cosby Hablando Y tratando La línea Que está tocando El hotel Sobre producción musical Lo último Que conocimos De De rejuntado Fue el disco Moreneremos Sin nada Que tuvo Una gran acogida Mucha gente Ya se sabe Las canciones Al punto De que Muchos de los clásicos Ya han ido quedando No es que sea malo Pero ya han ido Quedando relegados Y a la gente Ya está muy apuntada Con la música La actual producción De El Moreneremos Sin nada Pero ya pasó Más de un año De lanzamiento Entonces te quería preguntar Si rejuntados Está trabajando El nuevo material musical Que se viene Para Para este 2023 En cuanto a la parte musical Para rejuntados Papi El queque está en el horno El queque está en el horno Deje que el patro nada Entonces No es así Estamos trabajando ahí Con el Zombie Record Zombie Music Club Zombie Music Club Estamos dándole ahí Bonito Estamos produciendo Queremos ver si Para la mitad de este año Podemos sacar un EP Tenemos pensado a principios Pero se nos ha complicado Un toque Pero queremos sacar Un EPcito De unas dos Tres piezas Y quien sabe Ahora que usted toca Ese tema Tal vez tengamos Una sorpresa Por ahí En cuanto al Repertorio anterior Atentos a todos Ah buenísimo Si, si, si Eso es lo importante No detenerse también Y Se continúa el legado Porque Rejuntados Ya tiene un legado Y Y tiene un nivel De aceptación El cual Debe darle continuidad A la producción musical Sé que pasaron Varios años Antes de que hubiera Una nueva producción Una nueva alineación Etcétera Nuevas ideas O tal vez O tal vez Viejas ideas Que estaban ahí Encajonadas Pero Ya que volvieron Y lo hicieron Con este esfuerzo Detenerse No sería Una buena opción No solo para ustedes Sino también Para su público No es opción Para nosotros No nos vamos a detener Vamos a seguir Breteando Porque a nosotros Nos gusta hacer música Y es lo que Lo que sabemos hacer Y como repito Reiteradamente Lo que nos gusta Entonces Nos mantiene ocupados Y trabajando Y en En lo que Como repito otra vez En lo que nos gusta Entonces Estamos breteando Breteando Y haciendo Tratando de hacer Las cosas De la mejor manera ¿Para qué? Para ahí Obviamente Para hacer Esto que tanto nos gusta Que es hacer música Y para ayudar Porque es una bala Muy importante Digamos Proyectos como Generación Perdida Malaugurio Son bandas Que vienen reventando Desde hace un par de años Para atrás Ya se ha notado Van sacando material Y son ellos Los que Son solo ellos Los que pueden Sacar esta bala adelante Y hay que apoyarlos ¿Cómo? Comprando su merca Asistiendo a los chivos También Uno como músico La forma de apoyar Es invitándolos A darles el espacio Para que se presenten Para nosotros Es un agrado Contar con Con todas las bandas Que vamos a tocar El sábado Es un agrado Para nosotros Porque son bandas Hermanas Prácticamente Que hemos visto crecer Y que estamos muy contentos De poder contar con ellos Y sabemos que ellos También pueden contar con nosotros Perfecto Colectivizar y crear Comunidad musical Es muy importante En estos tiempos De tanta desunión En estos tiempos De tanta desunión En todos los ámbitos Sociales Políticos Creo que por medio De la música Tal vez podamos rescatar Esa colectividad La unidad Usted se acuerda Mucho tiempo En la época De la vara Que había unidad Y había un chivo Y había diferentes Géneros Diferentes tipos De personas Pero ahora Estamos muy excluyentes Entonces Me parece Que deberíamos De ser más abiertos En ese sentido Y hacer Hacer una unidad En cuanto a lo que Es la escena musical Underground Ya sabemos Que hay una parte Que está ahí Y ellos están ahí Y todo bien Pero los que estamos abajo Tenemos que seguir adelante Y apoyar a los que vienen Para arriba Y muy importante Reiterar Verdad También Cosby Que Maceta de corredor No pasa Hay que moverse Hay que actuar Hay que trabajar Hay que producir Hay que contactar A los medios Etcétera Hay que moverse Sin duda alguna Yo rescato mucho Rescato mucho Esa parte Porque en el caso De nosotros A las bandas Acá de la zona De Los Altos Nos ha costado Mucho Como llegar A tocar En otros En otros lugares Heredia San José Cartago Entonces A nosotros Como este año Y el año pasado Esa unión Y ese apoyo Que nos han echado Bandas con más escuelas Por decirle así Es lo que nos ha logrado Llegar a A otro público Que en este caso Sería Chepe Cartago Heredia Ya nos falta Por ahí a la afuela Que como nosotros llamamos Ir conquistando provincias Pero si no fuera Esa unión Sería imposible Porque ustedes Son los que tienen Los contactos Allá ¿Me entienden? Entonces Nosotros podemos Traerlos a tocar Acá A dos O uno O dos bares Que hay Pero Lo grande Por decirle Está allá En abarcar Todo Como dice Como dice Ahora Ir abarcando lugares En Valle En Cuarco Y decimos Allá en Starview Entonces Para nosotros Es muy importante Que nos tomen en cuenta Porque nos cuesta más Sí Exactamente Creo que un frente También que debería Abarcarse Es Las costas Hay una escena Musical Abandonada Hay un público Que está deseando Que hayan eventos Por ejemplo En Guapiles Por ejemplo En San Isidro En general En occidente Como en Naranjo Grecia Palmares San Ramón Etcétera Que también Son frentes Que Banda jóvenes Y no tan jóvenes Deberían De pensar en abarcar Y buscar los lugares Ay Naranjo era brutal Los chivos antes Nosotros Hace 11 años Le dimos en Pejiballe Y para mí Fue uno de los mejores Conciertos Que le hemos dado La tarima Estaba en un recibidor Pero era una escena Un drag on Underground Algo violenta Para mí Ha sido uno de los mejores Así como Como fuera Del área metropolitana Y es algo muy importante Lo que dice también Rescatar Porque hay un público ahí Que muchas veces No puede movilizarse A San José O a Ocha O a Cartago Por decirle así Pero ahí está el público Guapiles Correcto Exactamente Bueno Bueno muchachos Para ir cerrando La entrevista Me gustaría saber Qué show Están preparando Para este Próximo 15 De abril Ahí en cervecería Valle del Huarco Empecemos con elote ¿Qué está preparando Generación Perdida Para este sábado? Pues estamos Ensayando duro Estamos ensayando fuerte No solo para este concierto Sino para otros Que vienen Queremos llegar Con una Una actitud De Frente al escenario Que nos caracteriza Un poco Cagarnos en todo Que le llamamos nosotros Pero esa es la esencia De nosotros Va Por favor Y gracias Como nos han venido Conociendo Todavía un poco más Siento Siento que este año Hemos Mejorado mucho Mucho La parte del sonido La técnica Otro guitarro Que se nos incorporó Este año Viene a darle Un poco más de fuerza Acompañamiento A nosotros Y nos solos Y así Entonces Nosotros Van a esperar Lo mejor Al igual que las otras bandas Sé que son bandas De mucha calidad Pero Por parte de nosotros Vamos Motivadísimos Con buena energía Y con buena mecha Que llama Colacho Buena mechita Buena mecha Buenísimo Preguntados Nosotros Igual Estamos Trabajando Estamos un poco Más metidos En la preproducción De los nuevos materiales Pero eso no quiere decir Que olvidemos Lo que queremos hacer En la tarima Que es llegar Y demostrar De que estamos hechos Y lo que somos capaces De hacer Que ya La mayoría de la gente Lo sabe Pero queremos reiterarlo Buenísimo Y yo sé que También Malaugurio Y los perros Que no pudieron Estar en esta entrevista Están En el mismo camino En la misma vía Que de hecho Malaugurio Viene de celebrar Ese extraño Evento llamado Primer aniversario Que ya Nos dimos cuenta Que no es primer aniversario Pero para ellos sí Así que Vienen de celebrar Una gran fiesta Y vienen Continuando Esa celebración Y lo van a hacer Este próximo sábado Y los perros Que ya lleva Ya su tiempo Sus años Sus producciones musicales Y que Sé que están También En el horno Cocinando Un queque Llamado Música Nueva Así que Un saludo También para ellos Que no pudieron Estar en la entrevista Y esos más Son gallos viejos De ancha escuela Sí, sí Esos son Sí, los perros Son gallos viejos Ya tras de eso Que lo diga Moritz Saludos Moritz Bueno Bueno, no está de más Creo que Que nos Cuenten Sus redes sociales A dónde podemos Seguirlos Y a dónde podemos Escuchar Su música Empecemos con Rejuntados Nosotros Nos pueden seguir En todas las Plataformas Rejuntados En las Plataformas De streaming Digital Y en las Redes sociales Rejuntados En Facebook Rejuntados CR En Instagram No tenemos Ninguna otra Porque Nos hace mucha Gracia Pero bueno En lo que son Las plataformas Curriculum Spotify Fancamp Todos los Rejuntados Generación Perdida Generación Perdida CR En Instagram Igual En Facebook En las Plataformas YouTube Y Spotify Ahí pueden Buscarnos Su material Buenísimo ¿Cuáles no están Bloqueadas? ¿De cuáles No lo he Desampañado? Instagram Es la que Está mamando No podemos Hacer nada Nos censuran Tres días Y así Por subir Estorpideces Buenísimo Bueno ya saben Este próximo Sábado A partir de las 4 y 20 De la tarde En cervecería Valle El Huarco Van a estar Rejuntados Junto a Generación Perdida Junto a Mal Augurio Y junto A los Perros Costo De entrada Cosby Se nos olvidó De eso Muy importante Y si podemos Conseguir las Entradas En preventa Sí Se pueden conseguir En preventa Pero sí Se pueden conseguir En preventa Vía simple Móvil Si quieren buscar Ese dato Se pueden buscar En nuestras redes Sociales Pero se pueden conseguir En preventa 4 mil colones En taquilla Va a estar En 5 mil Ok perfecto Y ojalá No se pierdan La oportunidad De ir a conocer Valle El Huarco Cervecería Que es un lugar Lindo Primero un gran Espacio Para hacer Eventos Y la vista De Cartago Es impresionante Porque es Un kilómetro Al sur Sobre la carretera Interamericana De la iglesia De San Isidro De El Huarco Hay bus Hasta la iglesia De San Isidro Y un taxi Lo que les puede cobrar Es un rojo Para llegar Ahí donde Colacho Hay piratas Y hay piratas Y también hay Uber Así que no hay quite Para toda la gente Que se quiera llegar Es un chantezote Legal Buena birra Y buena moncha Buena vista Buena mota Y buenos Y buenos Y buenos Malos hábitos Que se pueden pegar Ahí Buenísimo muchachos Bueno Gracias Elote Gracias Cosby Por estar en En esta entrevista Nos vemos en una próxima Porque sé que van a haber próximas Todos tienen producciones pendientes Así que Y ojalá nos veamos en cabina De fijo Buena nota Para allá quiero ir a conocer yo Buenísimo Buenísimo Elote Ojalá se pueda hacer Claro De fijo Yo hay De parte de los juntados Malos Gracias a usted Y a Y a Exo Que siempre han estado ahí Para ayudarnos Y van a estar ahí Nosotros lo sabemos Exactamente Muchísimas gracias Que siga creciendo Que siga creciendo El programa Y también Les agradecemos mucho Por siempre tomarnos ahí en cuenta Y por tener las puertas abiertas Buenísima nota Ambos Más bien Muchísimas gracias Y muchas gracias A todos ustedes Que nos vieron En nuestro canal Exum Radio Nos vemos en una próxima Pura vida Chao Exu 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 Por cielo Elote Exu 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 Gracias.